Música Hey, que son para Pokéxeros, como están? Bienvenidos a este nuevo video en esta gran comunidad Pokémon Yo soy Pokéxer y te traigo un nuevo video de análisis y estrategia para un Pokémon de segunda generación Que es muy opuesto, estoy hablando de uno de los iniciales de segunda generación Así que si Type Plus es tu Pokémon favorito o quieres aprender a utilizarlo de forma competitiva, de forma profesional Definitivamente este video es para ti Antes de empezar con el video de Type Plus en el análisis número 30 que ustedes han elegido con su voto Pues quiero disculparme porque la verdad no he podido traer videos que estos últimos días He estado en un parón desde el día jueves, pues tengo ya casi 4 días que no traigo videos Pero es debido a mi trabajo, ya que soy ingeniero en sistemas Muchas veces se presentan cosas irregulares en mi trabajo Y bueno, por eso no había podido traer videos Pero no se preocupen porque no voy a abandonar, no vamos a abandonar el canal Voy a seguir con los videos competitivos en las mañanas Y hoy en la tarde voy a regresar con Pokémon GO Si voy a enseñarles a como jugar Pokémon GO con tu teléfono ruteado Y otras cosas de como completar la Pokédex en una hora Si así como lo oyes, en una hora completar la Pokédex ¿Garon? ¿Eso se puede? Claro que se puede y se los voy a mostrar Como también teletransportarte sin ser baneado Y eso va a estar increíble Así que chicos, esperen esos videos que los vamos a traer alrededor de toda esta semana Bien, así que ya sin más y habiéndome disculpado Vamos con estos 3 sets y 3 estrategias que todo maestro Pokémon tiene que conocer De Typlosion ¡Arrancamos! Vamos primero con el análisis general Vamos a ver los stat bases de Typlosion Recuerden que los stat bases son características independientes de cada uno de los Pokémon Que tienen una media de 80, o sea, por debajo de 80 son malos Entre 80 y 100 son regulares y por arriba de 100 son muy buenos Typlosion presenta stat bases de PS, o sea, vida 78 Ataque físico 84 Defensa 78 Ataque especial 109 Defensa especial 85 Y velocidad 100 Typlosion es un Pokémon únicamente tipo fuego Lo cual le da resistencia al bicho, hada, fuego, hierba, hielo y acero Y es débil solamente al tierra, roca y agua Typlosion tiene dos habilidades La primera es Mar de Llamas o Flair Blaze Que lo que hace es que te incrementa el ataque de todos los movimientos tipo fuego Cuando Typlosion se encuentra gravemente herido Y la última habilidad que es la mejor y recién liberada en esta sexta generación La cual es Flash Fire Absorbe fuego Lo que hace es que le da inmunidad Typlosion hacia los movimientos tipo fuego Y encima de eso le recarga el poder para pegar mucho más fuerte con sus propios movimientos tipo fuego Sin importar los PS Actualmente Typlosion en Smogon Que sabemos que Smogon no son las reglas oficiales Pero pues tenía que mencionarlo Actualmente pertenece a la tier RU Aunque creo que está muy subestimado Typlosion tiene mucho más potencial El cual vamos a ver a continuación en los set que traigo para el día de hoy Así que viendo los stats bases de Typlosion en esta pequeña tabla que vemos acá Vemos que sus mejores stats bases están en ataque especial y velocidad Por lo cual funciona perfectísimo para Sweeper Especial Pero no subestiman a Typlosion Venga vamos entonces a lo que todos quieren ver Lo cual son los sets El primer set es el set más común en el meta game de Typlosion El cual es Special Sweeper Va a tener una naturaleza miedosa Más velocidad y menos ataque físico Eso se los marco en esta tabla de estadísticas En azul lo que disminuye y en rojo lo que aumenta La habilidad absorbe fuego, inmunidad tipo fuego Y pues si prediciendo un ataque tipo fuego del rival Metemos a Typlosion podemos golpear mucho más fuerte Obviamente el objeto puede ser tres objetos El primero, las gafas elegidas y el pañuelo elegido Estos objetos son increíbles porque incrementa las gafas elegidas en 50% El ataque especial de Typlosion El pañuelo elegido en 50% la velocidad Pero hay que sacrificar algo Lo cual es solo hacer un movimiento hasta poder cambiar a Typlosion O hasta que te lo maten Obviamente no O Bidefera que incrementa 30% Un poco menos que los objetos elegidos Pero 30% del ataque de Typlosion ya está físico especial Pero cada vez que golpeamos al rival Vamos disminuyendo los PS Los IVs, lo cual es la genética de los Pokémon Con lo que nace Typlosion Lo que más nacen los Pokémon Debería ser todo en 31 Y dejar en derivado de 0 el ataque físico Y en 30 el ataque especial Por un movimiento que es poder oculto tipo planta Que vamos a ver más adelante en los set El EV va a ser el entrenamiento de Typlosion O sea, cómo entrenarlo Pues en ataque especial Yo te recomiendo que sea 252 Maximizándolo En velocidad 252 Maximizándolo Y los últimos 6 puntos que nos quedan Que son importantes Pónselos en la defensa especial Los movimientos de Typlosion El primer movimiento Lanza Llamas Tiene Stab O sea, un incremento extra del 50% Por ser un mismo movimiento Del mismo tipo Que el Pokémon O sea, tipo fuego Onda fallida O perdón Onda certera Que este movimiento falla muchísimo Pero en coberturas es lo máximo Para Typlosion Poder oculto tipo planta Que era el que les decía Para coberturas de los tipo aguas Quarshire Y todo lo demás Definitivamente Ese movimiento Tiene que tenerlo De Typlosion Y el movimiento final Que es el boom De este set Ese estallido Porque pega fuertísimo Fuertísimo Entre más vida tenga Typlosion Mucho más fuerte lo pegará Este set es el más conocido De Typlosion En el metagame Pero siempre Siempre viene muy bien Yo te recomiendo Que lo utilices Para que lo pruebes Es increíble Pasamos al set Número 2 El cual es Asalto Super Super de asalto Va a ser similar Al set anterior Tiene naturaleza miedosa Más velocidad Menos ataque físico Acceso de fuego Y el objeto es la clave Es chaleco asalto Que nos incrementa La defensa especial De Typlosion En un 50% Permitiéndonos resistir Mucho más en el campo Si Los EVs Que es la genética Del Pokémon Todos en 31 Y pues si no Dejan derivado de 0 Al ataque físico Y en 30 Al ataque especial Para el poder oculto Tipo planta Obviamente EVs 252 En ataque especial 6 en defensa especial 252 en velocidad Ese es el entrenamiento Que le vas a dar A tu Typlosion Y los movimientos Similares al set anterior Lanzallamas Ondas fallidas Y poder oculto Tipo planta Sin embargo El movimiento número 4 Es la ley Es lo que hace divertido Este set Del cual es Nitrocarga Es un movimiento Tipo físico Que sabemos Que no le va a quitar Absolutamente nada Al rival Pero puedes aprovechar Cuando tienes un rival Herido Frente tuyo Para rematarlo Con Nitrocarga O prediciendo algún cambio Te vas a incrementar La velocidad Y con un solo Nitrocarga Typlosion va a ser El Pokémon más veloz Y en el metagame Y con ese poder Monstruoso Que tiene en ataque especial Puedes barrer equipos Completos Dando sorpresas Increíbles Y resistir Muy muy bien Con el chaleco asalto Tienes que probar este set La verdad Muy poco utilizado Pero definitivamente Uno de los mejores Para Typlosion Y el último set Que en mi concepto Es el que más sorpresas da El que más resultados tiene Es Typlosion Super Mixto Va a tener una naturaleza activa O sea Más velocidad Menos defensa física Habilidad Absorbe fuego El objeto Puede ser chaleco asalto Pero pienso que mejor Es vida Esfera Para golpear Mucho más fuerte 30% En tanto los movimientos físicos Como los movimientos especiales Pero nos quita vida Cada vez que lo utilizamos Los EV Te recomiendo Que estén todos a 31 Si no puedes tener Todos a 31 Deja por fuera La defensa Que es la que vamos a reducir Con la naturaleza Los EV O el entrenamiento Para Typlosion 58 En ataque físico 200 En ataque especial Y 252 En velocidad Los movimientos El primer movimiento Va a ser Llamarada Uno de los movimientos Tipo fuego Más poderosos Aunque puede fallar Si lo llegas a atinar Pega muy fuerte Typlosion con él El segundo movimiento Voltio cruel Un movimiento tipo físico Que es tipo eléctrico Que Typlosion Lo va a pegar muy muy fuerte Porque pega durísimo Y vamos a tener Muy buena cobertura Para los Pokémon Tipo agua El tercer movimiento Terremoto Para los molestos Heatran Que nos lo vamos a encontrar Mucho en tierras altas Como Overuse O en el metagame Se usa mucho Heatran Y podría sorprender A tu rival Con un tremendo terremoto Y definitivamente El cuarto movimiento Es la clave De este set El cual es Puño incremento Si predecimos Algún cambio del rival O rematamos A algún rival débil Con un puño incremento Nos va a incrementar El ataque físico Después de un puño incremento Typlosion Tiene un increíble Potencial Para golpear muy fuerte Con terremoto Y volteo cruel Llamarada Siempre va a pegar Fuertísimo Mucho más fuerte Que el lanzallamas De los set anterior Así que ten en cuenta Este set Sorprende muchísimo Todo el mundo Se va a quedar What the fucking hell En serio Que es esto Y de esa forma Puedes tomar ventajas A tu rival Yo les recomiendo Siempre probar set Como estos diferentes Porque muchas personas Me dicen Por ejemplo En mi video anterior Del Tyranitar Recuerdan Mi Tyranitar Me dicen Que carajo Ese Tyranitar Da pena No Dan pena Ustedes Porque jamás Se lo esperarían Y siempre Siempre Uno puede Realmente Sorprender al rival Para aquellos que me dijeron Que el Tyranitar Era malo No, no señor Es buenísimo Yo he hecho muchas pruebas Y cuando los traigo Al canal Es porque Tienen Pues Éxito garantizado Así que prueban Los chicos De verdad No digo que sea Pufo Super set De Typlusion Pero da muy buenos resultados Así que si tú tienes Buenos set de Typlusion Déjalos en la caja De comentarios Lo vamos a estar leyendo Comparte tus conocimientos También con la comunidad Así que chicos Bien, ya vamos terminando Este video No sin antes decirte Los mejores compañeros Para Typlusion A la hora de hacer un equipo Si vas a usar Typlusion Yo te recomiendo Que utilices este Este Como se llamaba Se me olvida el nombre De este Pokémon Pero bueno Es muy bueno Este sapo Que es tipo tierra Es tipo agua Tiene muchas coberturas Se me escapó el nombre Disculpenme También Megavinasor Es muy bueno La verdad También a Mungus Le proporciona Muy buen apoyo A Typlusion Y por último Ferrothorn Si porque todo el mundo Va a buscar a Ferrothorn Con Ferrothorn Con lanzallamas O tipo fuego Y tú metes a tu Typlusion Absorbe el fuego Y tienes momentum Así que creo que son Los mejores compañeros Para estos Pokémon Vamos entonces Ahora al Pokémon Para la próxima semana Recuerda que tú Siempre votas Por el Pokémon Del próximo análisis Y tú eres la persona Que los eliges Así que Vamos a ver Cuáles son los candidatos En primera posición Volcanion Un Pokémon legendario Que está recién Ubicado en Overview Bueno ya tiene un par de meses Pero no lo he traído Como análisis Así que si quieres ver Tres sets Para Volcanion Definitivamente Es para ti este video Así que ve a la caja De comentarios Y se escribe Hashtag Volcanion El otro es Zapdos Un Pokémon semi legendario Que es muy bueno La verdad Tiene muchas variantes Y yo quisiera enseñarte Las mejores Así que si es Zapdos Tu Pokémon favorito Escribe en la caja De comentarios Hashtag Zapdos Y por último Feraligator Feraligator Que es un Pokémon Destructivamente OP Que también es uno De los iniciales De segunda generación Y quiero enseñarte Un par de sets Para que podamos Verlos acá en el canal Si te gusta Feraligator Ya sabes En la caja de comentarios Hashtag Hashtag Un voto por usuario Yo lo voy a estar validando Y el que más votos tenga Lo traigo el próximo lunes Mil gracias por el apoyo Chicos De verdad Y gracias por su comprensión Por estar acá Aún cuando no haya subido Este fin de semana Videos Pero estamos de vuelta A Pokéxer Para rato Y bueno Nos vemos en la tarde Para Pokémon GO No olvides las tres cosas Importantes de acá en el canal Las tres misiones Para la comunidad Pokéxer La primera Deja tu like Me ayuda muchísimo La segunda Pues si no estás suscrito Que esperas Suscríbete a este canal Es 100% de Pokémon Vas a aprender mucho Del Pokémon competitivo Pokémon GO Todo lo referente A Pokémon Así que suscríbete En el botoncito De la parte de arriba Y la última Por supuesto Comparte este video En las redes sociales Sígueme por Twitter Sígueme en mi grupo de Facebook Están en la descripción De este video Es importante Por ahí doy noticias Por ejemplo Este parón Yo lo anuncié En mi grupo de Facebook Así que muchos ya estaban atentos Y quiero que tú estés atento En todas las noticias del canal Así que ya sabes Sígueme en mis redes sociales Y dale retweet Y favorito a este video En Twitter Nos pillamos chicos Mil gracias por el apoyo Dios me los bendiga Y hasta el próximo video Nos vemos en la tarde Sayonara